Venir a la cata de Moriles, que este año está en las bodegas abiertas y está el mejor vino del mundo. Porque este año va a ser una oportunidad única para conocer las diferentes bodegas donde se elaboran los vinos de Moriles y para probarlos a pie de bota. A la cata hay que venir porque esto es una cosa muy bonita y el pueblo de Moriles, el que no venga a Moriles no sabe lo que se pierde. Nuestra tierra es calificada como la toscana española y tenéis que animaros a probar nuestros vinos. Os animo a que vengáis a Moriles, a que disfrutéis la cata y a que disfrutéis de nuestros vinos.